Uy, guarde la agua, el mandatán, cuando venga, porque yo no conseguí que... Yo le con el café. Bueno, señores, estamos aquí con la bandeja agua, la bombón, las corazoncitos, la chupi chupi, déjame ver qué más es. ¿Qué más es? Dime, bombón. ¡Ah, la popi, la popi! ¿Quién es para la cama, Nani? No, yo no vengo para acá porque es que tú no guardas nada, tú no me vayas a comer. Señores, no me voy a dar comida. No me voy a dar nada, nada, bebé. Yo le traje el maestro, para que el maestro me pusiera la cortina, para que no me estén acabando entre él y Roberto, que me vayan acabando en todos los videos. Ya el maestro le montó, para el lunes ya está... Y el maestro le montó una de las cortinas. Ella está feliz, ¿no? Sí, dime, ¿te gustaron? ¿Cómo te montaron la cortina? ¿Te gustan? Está bonita, ahí está, es bonita. Está bonita. ¿A dónde más? Eh, en el cuarto de ella, eh, vamos a ponerle... ¿Usted ahí está en la cortina? No, ahí no. ¿Usted ahí está en la cortina? No, ahí no. ¿Usted? En la cocina, yo digo ya. Oh, sí, en la cocina pone una. Ahora, le vamos a poner la cortina aquí en la cocina, ya le hicieron el... la medida para la puerta de la defensa y las divisiones de la defensa, si Dios quiere. Entonces, en esta semana que viene ya venimos, eh, a más tardar el martes, a montarle la puerta y la división de la defensa. Señores, ya le tenemos un reemplazo a la sombra, que va a ser el maestro. Ahí, ¿qué más? El maestro va a ser el reemplazo de la sombra. ¿Qué tú opinas de eso, bombón? Que está bien. ¡Ah, que está bien! O sea, que ya tuviste la sombra. No, la sombra, no. Que la sombra dijo que yo quiero ir a mi galle. ¿Y qué tú quieres ser, Ben? Yo no sé. Dime, dime, ¿qué es lo que tú quieres? Tu primo en Chivirica. Tú sabes que yo no lo soy. Tú sabes que yo no lo soy. Tu primo en Chivirica. Ya le tenemos un reemplazo, señores, a la sombra. Mírala ahí, un hombre grande, alto, fuerte. Oye, ven para acá mañana para que yo se conoce. No, yo no vengo para acá. ¿Tú sabes por qué? Porque no me quiero en casa. Ya, ya, ya. Ya, ya. Y ahora, ¿sabes qué, Popi? Te voy a decir algo. ¿Sabes lo que ha pasado ahora? Que ahora, usted y Roberto van a tener que pedirme disculpas en público por estar comiendo, mi amigo. Disculpame. Porque ustedes dijeron, ¿qué? ¿Tú me comiste a mí? No metía. ¿Quién, Roberto? Usted decía que Brizita tiene dos bocas. ¿Quién que tiene dos bocas? No, yo no. ¿Quién que tiene dos bocas? Dime que es quién que tiene dos bocas. No, ya le he dicho algo. Yo no le he caído a Chico. No. ¿Y quién por qué dijo que yo tenía dos bocas? Dime. Tú no sabes y dice que ama. Dime. Dime, Bombón, tuve una novela ya. ¿Eh? Ya tuve la novela. La novela. No, yo no tengo control. ¿Eh? No tengo control. ¿Tú tienes control? Porque te voy a traer uno cuando yo venga a ponerte a la puerta. ¿Qué tú dices eso? Sí. ¿Y me va a dejar de comer? No, yo no tengo mal a hacer. Yo no tengo mal a hacer. Es que tú y Roberto son los que son chismosos. Ustedes son dos chismosos y ven comiéndome a mí. Ay, tuve la novela. Me ponen de que en las dos esquinas. No, no. Ahora póngame en las cuatro esquinas. Oye, pues mañana en la tarde. Ay, ven. Te lo voy a dar. ¿Y qué tú me vas a dar? No, yo te dije que yo quiero que tú me hagas. No, yo te dije que yo quiero que tú me hagas. Ah, yo quiero harén. Yo quiero harén que con yuca. ¿Tú me lo vas a dar? Ay, ay, ay. Esto es que comparte para allá. Entonces yo no merezco que tú me hueles eso. Yo te lo hago. ¿Tú vas a estar en un día hasta mañana a las dos. Ya, ya, ya. Me estás diciendo que no. Ven, enséñale. Para que te ponga. Ahora, señores, vamos a meter a la bombón con el maestro para el cuarto. Ay, ay, ay. Si la sombra vio este video. Si la sombra vio este video, que estas mujeres le van a... Mira, mira un hombre en el cuarto. Ay, Dios mío. Bueno, tú estás fuerte, bombón. Tú no eres fácil. Tú eres jíbaras. Tú eres chivirica. Tú sabes que no. Oye, ¿qué tú piensas? ¿Qué tú piensas el maestro? Bombón. No, pero está buena gente. Qué buena gente. Qué buena gente. Nada más. Es que agradecerle el tabaco. Ay. ¿Tú crees que agradecerle? Es que pagarle. Es que no dice que yo lo voy a agradecer. Es que es que pagarte. Dígale algo, maestro. No. Bombón. ¿Y tú crees que esto es de gratis o de gratis, Bombón? Yo no voy a dar esto. Es que? Es que te lo voy a dar. ¿Cómo? Mira, no. No. Eso soy yo que lo voy a pagar. No, Bombón. Nunca. ¿Para que tú me pongas las dos esquinas? No, yo no te voy a dar. Tú y Roberto me tienen en las dos esquinas. Dos esquinas. Dos esquinas. Dos esquinas. Por eso era que te iba a poner los dos palos. Te iba a traer todos los palos de guayabo. Todos los palos te encontraron. ¿Qué? No. Dile Bombón para que lo lleva vida porque pensaba que no te iban a poner los palos. Evidiós 물as. No, no, yo no. No, no, yo no voy a dar nada..., yo no tengo nada. No hogar sea muchas palabras. Ni te iban a poner las puas, ¿eh? Ni te iba a poner la fuerza, ¿eh? Algumas levantadas en laami. Dile Dile, dile, dile a tu Juefe. Dile. ¿Dile jefe tuyo? No estés ríe. No digámenlo. Díselo. Que es bonito. Todos eran quisimosos que me temían en... entre las cuatro esquinas, dilo, dilo yo me he hecho ya, sí dile que visita hasta aquí hoy el señor y te ponen acá no, él no me ha visto, no, díselo díselo, díselo, díselo bombón déjame hacerte una pregunta y la yo, ¿qué te hace falta? entonces, bombón ¿quién es el que me va a caer? ¿vendés agua, el maestro? mira, mira, ¿vendés agua? toma café, tenga ya que te viene, no hace después se te va, espérate, que después se te va muchacho, vete para allá, que estoy trabajando entonces, tú vas a cambiar ay, mamadela ay, mamadela, uff ay, yo bebé que está ahora bombón entonces, ¿vendés agua, tú cambias, maestro por la sombra que tú dices? cuesta la sombra, que yo compromiso cuando mamá me llamó, que sería que ya me dormía ¿eh? ¿y por qué, bombón? ¿por qué? no, pues, aplica la sombra entonces, ¿ya la sombra llena de sombra? ¿eh? ¿y ya la sombra no es sombra? no, yo le dije que no tenía a mí conmigo ¿y entonces qué? a mí se va a ir a este café aquí ¿y pa? a este café y le salta a mi me voy a ir si me deja sola ay, 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 mamadela ella invita a uno para la casa y lo deja solo uno ay, ay, ay ¿qué pedo? ¿cómo que tú dices? bueno, yo soy de agua a mí no me diga ¿vendes agua? que te me voy no, ustedes me cambiaron a mí ya no, jamás Jesús, María Santísia pero tú, tú, una de las mías ahí, ahí, ahí ya, una de las mías ya, sí, es verdad ya, sí, es verdad entonces, las sombras ya no existen dime, ¿vendes agua? entonces, ya las sombras no existen ¿eh? ¿qué venía? ¿bombón? yo voy a ir todos los mismos aquí así mismo así mismo yo voy a ir, ¿no? sí yo voy a ir más allá yo tenía que traerte una sábana hice mi vida ¿tacar? una sábana ¿de qué color? una rosada tú la corta, ¿eh? que yo la cojo una rosada no hay un par de cosas que tengo que cortar sí, ese aire ¿cómo tú tienes ahí? ay, mía ¿cómo es esto? ay, ¿bombón? entonces, ¿cómo es lo de aquí? señores, miren aquí está la bombón miren, ahí sí está no se puede quejar la bendejada que no quiero, ponche oye, pues ya tiene un agujo, ¿ve? ay, ay, ay la bombón la bendejada ven mañana para acá y que viene gente y ahí viene y lo vete señores, le estoy cumpliendo la bombón aquí, le traje ¿eh? que tengo gente y ahí viene ¿y de dónde soy yo? porque venga porque de dónde soy yo y entonces tú me estás graciando para gozar ¿a que no vengo, mía? ¿ven? ¿a que no vengo, mía? ay, no diga eso ajá ven ¿y moreno? ella es que venía a las 5 y lo vio esta mañana pero mire, ella son las 5 vamos a las 5 y lo vio esta mañana ay, que va la banda noche y pase por ahí a las 3 de la mañana te, ah, ah, pues ¿dónde? para allá para allá abajo es una mujer que yo visito tú lo sabes y yo esto lo voy a poner para ver lo que tiene pero te voy a poner primero la de guayaba y después te van a poner esa que tú dices ¿qué tú crees? ¿qué tú dices de eso? ¿cómo dices que hablan? ¿qué, qué tú? oye, que el camión pasó el rayo que iba a llenar y se está cachuy ¿y esta que te va a hacían? no, esta que acá pues tú seré una sirena porque tú quieres agua, papá es para acá que tú quieres agua pero para bañar para bañar, niña porque el chingado es para bañar si no lo puedes coger oh para no tener dolor de cabeza vine a ponerle los palos de la ventana a la vendejagua porque después no esté hablando ¿y ahí ves? te voy a poner claro que sí hay en esta que tú quieres o no, ¿verdad? ahí, mira, yo le pones es el nчик de una buena ¿y si? porque ella, ella quiere la invierta a palos sí ¿y tú aquí? entonces ven acá entonces yo no soy en Nueva York entonces, ¿a qué a ti? no te importa ¿y tú sabes lo que yo voy a hacer? que me voy ahora ¿no? me voy ahí porque tú me estás querociando No me guarden ni un chín de comida ni nada. Es un bombón. Niña, come ese a ver. Claro que sí, la que tú quieras. ¿Y ese la haga? No, no. Dame a ver.